...del piso, del agua de caño, de la piel de ustedes mismos. Y vamos a centrar y vamos a ver cuál de estas áreas está más contaminada. Luego, vamos a tener en observación diferentes técnicas de desinfección de asexia. Porque estamos trabajando con bacterias. Por favor, guarden el bien. El alumno que desea conversar o tiene otra cosa que hacer, yo no me molesto si se retira. Pero lo que sí me molesta es que me interrumpan. Y seguimos interrumpiendo. Luego, son tres experimentos. En la segunda parte del laboratorio del experimento 2, ustedes van a sembrar también. Ahora van a empezar a sembrar. Para eso ustedes van a utilizar asas de siembra, que terminan en argollas o simplemente termina en punta. Todo esto tiene un porqué. Porque habrá muestras líquidas y otras muestras sólidas. Aparte, los medios donde se van a inocular estas muestras van a estar en estado sólido o líquido o semisólido. Entonces, para cada uno de estos tipos de medios de cultivo, se va a requerir un tipo de asa de siembra cristiana. Yo, en la pizarra, siempre se acostumbra a que el delegado de mesa viene temprano, tome una fotografía del resumen que yo hago del desarrollo de la práctica del día, como está ahora, y se los manda a ustedes a través del correo. No pueden entrar todos los alumnos. Mi delegado o alumno que entra, tiene que entrar con su mandito. Y no un jaburitín. Acuérdense que el laboratorio es una zona de trabajo y, sobre todo, de presencia de los profesores. Cualquier consulta, que ustedes tengan alguna duda, a través de su delegado de mesa y o delegado del curso. Entonces, en esa pizarra está el resumen y está el resumen de cómo deben sembrar y en qué tipo de medios. Es importante. Por ejemplo, solamente una diferencia. ¿Por qué hacemos un sembrado de estrías simples? Una simple estrías, que puede ser una S, una Z, una raya. O estrías por agotamiento y estrías, para la redundancia. Pongo mi muestra en la parte superior del medio, de la placa, y comienzo a hacer estrías. Hasta agotar la carga y, finalmente, en la parte vacía, solamente una línea. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la diferencia y finalidad en ambos casos? En la primera, solamente vamos a ver si hay actividad enzimática. Y va a haber variación alrededor del área de crecimiento de las colonias, de bacterias que van a crecer. En el otro lado, cuando es estrías y agotamiento, se requiere, cuando tenemos un pool de bacterias, o tenemos una muestra biológica que se supone que hay una gran diversidad de microorganismos. Entonces, necesitamos obtener colonias aisladas. Por eso, necesitamos hacer una siembra, corestría y agotamiento, hasta que en la parte final lleguemos con una mínima cantidad de biomasa y podemos tener desarrollo de colonias aisladas. Y podemos diferenciar por el tipo, color, etc., a los diferentes tipos de colonias o microorganismos que estén en esa muestra. Un ejemplo. Y supongo que han venido leyendo, ¿no? No hay sitio. Pueden pararse atrás y desgusten. Yo voy a hablar rapidito, hacerles un resumen, como tienen acá ya la... ¿Alpique? ¿Punker? ¿Puntero? ¿Para pasar? No, con la compañera nada más me invito. Una regla. Yo tengo lapicero. Un lapicero, por favor. ¿Un limón? ¿Limón de pizarra tampoco hay? Sí, tiene que estar regando. A ver. ¿Lo puedes poner en grande? Sí. ¿En grande? ¿Más grande? ¿No hay? No. No voy a ver, ¿ah? No veo. No hay signo. No voy a poner. No, se les van a notar después. Me hacen acordar para poner las cosas. Sobre todo para tus compañeros que están atrás, ¿no? Que no van a ver. No hay signo. No hay signo. Ya lo puedo. No hay signo. Allí joke. Fuerte. Ok. Bueno, ahí está bien Gracias Recibito nomás Estos conceptos De todo, todo, todo Todo termina el cuadro Estos conceptos del metabolismo Bacteriano, ustedes ya lo tienen Criado en el colegio En el espacio de química Biología, etc, etc Acá A partir de este momento Vamos a tener conocimiento Vamos a conocer un poquito más De la estructura bacteriana Y especialmente Cuando entremos en el siguiente segmento Que es bacteriología especial Vamos a tratar bacterias, patógenos A lo único Y eso tiene un cierto tipo de metabolismo Muy diferente a los demás No hay sitio Paradita Siguiente Entonces, acá estamos Mencionando los requerimientos Que son comunes para todos los microorganismos vivos Como es Agua, salas inorgánicas Azufre, hierro, fosfato Magnesio El dióxido de carbono En este magnesio Tanto para el hombre Como para las bacterias Si esta no se encuentra En una concentración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!